¿Qué es lo que está perdiendo Quillota? Básicamente lo que está perdiendo Quillota con el posible remate del Estado y Municipal es las ganas de enfrentar a un juez que con torpes decisiones está llevándonos a un callejón sin salida. Por lo tanto la propuesta es juntémonos mañana en la sede antigua de San Luis y de ahí escuchemos lo que está pasando y veamos qué podemos hacer para darle un sacudón a la ciudad para despertar a Quillota y hacerla que defienda su estadio, su piscina, su club de tenis, su oficina de emergencia, las bodegas municipales y todo lo que opera en torno al estadio y que hoy día está siendo posible de ser rematado debido a esta disputa que tienen los profesores con el alcalde, los profesores con el municipio, profesores que no han aceptado absolutamente nada y que siguen ahí esperando y esperando a pesar de que se les ha prometido en forma bastante clara pagarles lo que se les debe, ellos siguen pensando que pueden poner en riesgo los bienes de Quillota. Mañana nos encontramos en la antigua sede del Club San Luis aquí en calle San Martín y de ahí veremos qué vamos a hacer para ejercer algún grado de presión sobre esta comunidad que está media dormida frente a un problema grave como el posible remate del estadio. ¡Gracias!